La hipersomnia es un trastorno del sueño que se caracteriza por somnolencia excesiva durante el día, aún después de haber tenido un descanso nocturno prolongado. En este video, vamos a explorar las diferentes facetas de la hipersomnia, incluyendo sus causas, síntomas, diagnóstico y opciones de tratamiento. Primero, es importante entender que la hipersomnia puede ser primaria o secundaria. La hipersomnia primaria, como la narcolepsia, es una condición independiente que no se debe a otra enfermedad. Por otro lado, la hipersomnia secundaria es el resultado de otras afecciones subyacentes, como trastornos del sueño, enfermedades mentales o la apnea del sueño. Esta distinción es crucial ya que determina el enfoque de tratamiento. Los síntomas de la hipersomnia no se limitan a la somnolencia excesiva. Las personas que padecen este trastorno también pueden experimentar dificultades de concentración, problemas de memoria y cambios en el estado de ánimo, lo que puede afectar tanto su vida personal como profesional. En algunos casos, la hipersomnia puede llevar a episodios de sueño incontrolables en momentos inapropiados, causando situaciones peligrosas, especialmente al conducir. Respecto a las causas, como mencionamos, la hipersomnia puede ser primaria o secundaria. En el caso de la hipersomnia primaria, los mecanismos exactos aún no se comprenden completamente, aunque se ha asociado con alteraciones en la neurotransmisión del cerebro, especialmente de sustancias químicas que regulan el sueño. En la hipersomnia secundaria, la somnolencia excesiva puede ser provocada por condiciones como la depresión, el síndrome de apnea obstructiva del sueño o efectos secundarios de ciertos medicamentos. Para diagnosticar la hipersomnia, los médicos generalmente realizan una historia clínica detallada y pueden solicitar estudios de sueño como la polisomnografía. Esta evaluación ayuda a observar patrones de sueño y determinar si uno sufre de otros trastornos del sueño. Además, una prueba de latencia múltiple puede ser utilizada para medir la somnolencia diurna. El tratamiento de la hipersomnia varía según la causa. En el caso de la hipersomnia primaria, pueden utilizarse medicamentos estimulantes para ayudar a contrarrestar la somnolencia. Los modafinilos y anfetamínicos son ejemplos de opciones que están aprobadas para manejar esta condición. En cuanto a la hipersomnia secundaria, tratar la enfermedad subyacente puede ser suficiente para aliviar los síntomas de somnolencia. Además del tratamiento farmacológico, también se recomienda adoptar medidas de higiene del sueño. Esto incluye mantener un horario de sueño regular, crear un ambiente propicio para dormir y evitar sustancias que puedan alterar el sueño, como la cafeína y el alcohol. Es fundamental que las personas con hipersomnia busquen apoyo. Un diagnóstico adecuado y un tratamiento efectivo pueden mejorar significativamente la calidad de vida. La educación sobre el trastorno y la comunicación abierta con familiares, amigos y colegas también son esenciales para crear un entorno de comprensión y apoyo. Tener hipersomnia no es solo estar cansado. Es un trastorno que puede ser debilitante y afectar diversos aspectos de la vida. Si crees que puedes tener hipersomnia o conoces a alguien que pueda estar luchando con la somnolencia excesiva, es importante consultar a un médico para obtener una evaluación adecuada y explorar las mejores opciones de tratamiento. Espero que este video te haya brindado una visión clara y completa sobre la hipersomnia. Si te ha gustado este contenido, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte más información valiosa sobre la salud. Tu bienestar es importante y estar informado es el primer paso hacia una mejor calidad de vida.